Hola, soy Juan Jorge Avilés, científico y naturalista. Y el día de hoy te voy a dar 5 tips para mantener tus hojas lustrosas y brillosas. Tip número 1 y el más sencillo de todos ellos. Solamente consiste en sacudir nuestras hojas, que puedes utilizar un poco de agua y con una gasita limpiar la superficie de estas. Esto te ayudará a liberarte de polvo y cualquier tipo de impurezas. Tip número 2. Por favor, nunca utilices aceites, ni jugo de limón, ni otro tipo de ácidos. Estos productos pueden dañar a tus hojas y pueden causarles severos daños y asimismo les impide el respirar a través de los estomas, que son las estructuras de respiración de las propias plantas. Tip número 3. Este es padrísimo. Puedes utilizar leche de coco o leche normal. Lo que tienes que hacer es disolverlas en un 50%. Colocas 50% de leche en un recipiente y colocas otro 50% de agua. Con esta solución vas a tener una cantidad de carbohidratos disponibles para tu planta en esta solución, lo cual va a hacer que puedan brillar de una forma adecuada. Simplemente remojas tu algodón, la pasas sobre la hoja, con esto vas a refrescarla, vas a limpiarla, lo cual hará que ésta brille. Tip número 4. Es muy importante mantener fertilizadas tus plantas, de preferencia con lixiviados. Los lixiviados son sustancias ricas en nutrientes, pero en especial en grasas, que esto hace que las plantas se agreguen de forma natural su propia protección, lo cual las va a hacer ver muy brillosas. Y por último, tip número 5 y uno de los más importantes. Evita tocar las hojas de tus plantas. Si tú continuamente estás tocando las hojas de tus plantas, vas a retirar una película de cera que ellas generan naturalmente. Esta película de cera las ayuda a evitar bacterias, hongos, virus y el polvo que se aloja en la superficie de ellas. Con estos cuidados vas a poder mantener tus hojas sanas y lustrosas, lo cual se traduce en una planta rica en nutrientes, una planta en óptimo desarrollo. Te invitamos a seguir estos consejos y nos vemos en la próxima.